ha colapsado la puerta desde qué hora están haciendo fila ha colapsado no porque habitualmente se hace por el otro lado hace una media hora la ley especifica que a partir de los 60 años los derechos de la tercera edad si nos pagan el bono dignidad nos jubilamos a los 60 años cómo es posible que cinco años más los detrás se lo aumenten está mal esto por favor ojalá que pueda tomar la ley deportiva dice a partir de los 60 años y no quieren ingresar a partir de los 66 años es la ley por favor pídale al policía que hagas la ley 155 de la gobernación de la paz dice claramente que tienen ingresos niños menor de 12 años y mayores de 60 años yo no sé por qué no están que no cumplir esa ley si es de la gobernación por su opinión continuamos por acá la molestia de la gente se ha quedado en los 60 años de edad donde podría ingresar las personas de la tercera edad ahora están exigiendo 65 60 de segunda ley molestia molestia porque no nos dejan entrar si siempre entramos bueno ahí también haciendo conocer sus palabras tal vez cuál es su nombre desde que desde qué hora está llegamos pero es normal que entremos siempre entramos bueno muchas gracias por su opinión continuamos por acá de el stronger no 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 no